¡Hola deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Jesús Alberto Alcántara es un defensor del club Necaxa que podría salir pronto con un préstamo hacia el Sporting de Lisboa. Y es que el jugador mexicano interesó a varios equipos del viejo continente y parece que los de Portugal sí lo quieren de manera definitiva. Víctor Guzmán, jugador de Pachuca, hasta este momento habló sobre la situación que se vive por los rumores de que Chivas lo quiere y se lo podría llevar. Dijo que no tiene ninguna oferta, que tal vez o muchas veces en ocasiones el jugador es el último que se entera de que se va del equipo o de que hay ofertas. Pero en este momento ni le han comunicado que tenga alguna oferta de Chivas y también le dice a la gente que no está jugando con sus sentimientos, simplemente él no sabe nada. Jaime Ordeales, directivo de la máquina, puso un alto a los rumores que daban por hecho que Ignacio Rivero se iba de Cruz Azul. Se quedará para la siguiente temporada, trabajará con el nuevo director técnico para ver si se vuelve un pilar. César Huerta, jugador de Pumas, aseguró que tuvo que dejar varias ofertas atrás de equipos mexicanos para llegar con los universitarios. Le ilusionaba mucho la idea de dejar su huella en el fútbol universitario. En el Club Puebla no piensan vender a Israel Reyes. Al parecer ahí había una negociación con América, pero la franja se ha puesto las pilas. Israel Reyes podría llegar a ir al Mundial y es uno de los que tiene más posibilidades como un suplente. Así que esperarán a que pase el Mundial y de ahí ya venderán al defensor mexicano. Miguel Jiménez, actual portero titular de las Chivas, habló sobre que todos se entregarán al máximo para dejar todo en la cancha y así poder conseguir el tan ansiado campeonato que buscan desde hace varios torneos. Rodrigo Árez de Parga, expresidente de los Pumas de la UNAM, se convertirá en presidente para la apertura 2022 de los Gallos Blancos del Querétaro. Iván Moreno, exjugador del Mazatlán, ha sido anunciado como nuevo fichaje de la franja. El jugador poblano llega a su ciudad para intentar destacar con los del Arcamón. Hace unas semanas, Matías Almeida fue anunciado como nuevo director técnico de la EC de Atenas. Sabemos que está buscando a varios mexicanos, algunos de la MLS, otros de la Liga MX y ahora están interesados y tiene como prioridad al defensor de los Tigres, Diego Reyes. Esta información viene desde Grecia, esta vez no sale de México y parece que sí intentarán hacer este fichaje. Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, tocó el tema sobre el ascenso y descenso en la Liga MX. Comentó que en este momento todo está detenido porque antes no sabían de dónde venía el dinero de los equipos de la Liga de Expansión. Es decir, nadie sabía si era lícito, si era ilícito. Entonces, en este momento tienen finanzas sanas y tienen que comprobar todos sus gastos. Gerard Orteaga fue entrevistado en el podcast de Wherever Tomorrow en el que contó por qué no fue a los Juegos Olímpicos. Y es que dice que estaba deprimido, siete meses solo en Bélgica, no hablaba con nadie, no salía con nadie, dice que no tiene amigos allá. Y después llega a la selección tres semanas y se queda encerrado también. Le dicen, de aquí nos vamos a Tokio. Y él prefiere hablar con Jaime Lozano, intentar ver a sus papás antes de irse a Tokio. Jaime Lozano le dice, ¿vas o no vas? Y él dice que no. Hace unos días, Guillermo Almada y su cuerpo técnico habían asegurado que se sentían orgullosos y honrados de que la selección mexicana los tuviera como uno de los candidatos para después del proceso del Tata Martino. Hoy, la Federación Mexicana de Fútbol parece que desmiente esta teoría y es que dicen que no han buscado a nadie, respetan el proceso del Tata y lo seguirán apoyando. La selección mexicana Sub-21 que fue a participar en el renovado Esperanzas de Toulon se enfrentará a Francia en las semifinales, a los locales, a uno de los mejores equipos del torneo, este jueves a las 10.30 de la mañana. La selección peruana de fútbol ya conoce a su rival de cara al repechaje mundialista. Australia le ganó 2x1 a los Emiratos Árabes y así se meten en el último boleto. Hasta aquí las noticias del día de hoy, que tengas un excelente miércoles. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.